así es así es así es a la pesadilla de mensis y ya tenemos estoy repasando no como quien diría repasando algunas zonas y encontré algunas cositas interesantes algunas cositas bastante bastante interesantes bastante bien digo son de veneno y el veneno pues bueno como que no funciona mucho pero bueno encontré esas y encontré este conjunto conjunto que está bastante interesante es este conjunto la máscara del guardia de tumbas está genial a mí me gustó y gusta débil pero mira esto no mames no me está bastante chido bro está bastante chido vibra a ver no la neta si está chido bro mira mira la mascarita no sé cómo acercar a mi abro si está verga wey si está verga si está verga no bro yo insisto permíteme que insista aunque de igual manera pues el atón está bastante bajo de nivel así que pues bueno vamos a seguir llevando este por qué wey porque no te saluda digo a lo mejor te saludaría si estuvieras en la white list como decimos por aquí pero pues la verdad es que tú eres un pedazo de pelmazo si no te saludaría si no te saluda es porque no te lo mereces pedazo de desgraciado a lo mejor es por eso mi bro así que sí bro pero es un pelmazo no sólo un pelmazo un pedazo de desgraciado pum 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 balafría a ver vamos a continuar vamos a continuar según yo a ver déjame acordarme me puse esta espada para matar a las bestias correcto ok ok vamos a ir así vamos a ir así a ver qué tal nos va si veo que sí estamos muy pendejos obviamente me regreso no vamos a ir a el ático el ático de mergo o no o a la pesadilla creo que mejor a la pesadilla no para matarlo la verdad no sé wey creo que la verdad es mejor ir a la pesadilla porque en el otro aparecimos del otro lado wey justo al lado del atajo entonces pues mientras no tengamos ese atajo ah ya me acordé nos mató un pendejo wey sí es cierto sí es cierto sí es cierto nos mató un pendejo nos mató un pendejo ya me acordé y wey traje una para cazar humanos wey porque hay unas que son justamente para darle en su madre a los humanos creo que es este está el martillo 190 no lo sé no lo sé no lo sé bueno ahí vemos ahí vemos vamos bien lo que sé es que hay que ir rápido lo que sé es que la neta esta zona lo que sé es que esta zona hay que pasársela corriendo wey wow me bajaron la vida cabrón quien es la señora que esta aquí ah estos son los que avientan piedrotas no mi bro no mi bro todavía no huevos 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 que me oculto porque aquí ya no pueden pasar si pueden si pueden si pueden si pueden a ver pendejo métele valor ocho pero me salieron que haces yo no sé me salió en casa fuiste puño ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Güey! ¡Apúntame a la fregadera esa! ¡Oh, ya se murió! ¡Ok! ¡Güey! ¡Pues es que la otra vez no pasaban, güey! ¡Ok! Aquí va a soltar la pincha araña esta. ¡Ok! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡No voy a molestarlas esta vez! ¡Oh! ¡No es por aquí! ¡No me molesten, por favor! ¡No me intenten joder, por favor! ¡Joder, qué castrosos! ¡Qué serán! ¡Me lo voy a joder aquí, güey! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hacen mucho daño, güey! ¡Hacen mucho daño las perritas! ¡Guau! ¡Ay, este nivel no está muy bien! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracioso! ¿A poco sí muy gracioso, mi paja? ¡Ven, ven, ven! ¡A poco sí muy gracioso! ¡Sí! 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 Mame, güey Tampoco sí muy grasoso Como dicen por ahí Ah, muy bueno este chiste, bro Casi me río Pero así, casi Casi, así, casi Tampoco sí me siguen Tampoco sí muy verga ¿Ves, güey? No te seguían, me explicaba Ya, me voy a ir derecho, güey Que chinguen a su madre No, man ¡No, hombre! ¡Wow, güey! Pega mucho, güey Güey, no es posible que peguen tan fuerte, güey ¡Qué mamada! No es posible que peguen tan cabrón, güey Se me hace una jalada Se me hace una reverenda jaladísima, güey Que peguen tan cabrón Toca correr ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a correr hasta despertar el ataque Te voy a descargar Y ya vi cómo no despertar a la reina ¿Qué desayuné? Un café, güey Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito Chí, güey Chí, güey Solo un cafecito, güey Y aquí tengo un Boeing Sí, güey La neta sí voy a correr Correr como un desgraciado, güey Ya cayó la... No mames, güey Ya cayó la mierda esa, güey ¿Ahora va a caer automáticamente o qué? Este puto me va a dar en la madre Tú y yo, pinche puto ¡Me siento! ¿Quién está ahí atrás? No mames, güey Ay, güey Este puto está listo No mames No, no mames, güey Otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! No mames, güey No, 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 no Lo maté aquí porque ya gran Y ya gran ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¿Tú crees? Yo creo que sí, güey Yo creo que sí porque me están haciendo un daño Que no tiene ningún tipo de sentido Vale, a ver ¿Qué hago, güey? No mames, a alguien se lo están cargando Le voy a correr, güey No mames, es que no me gusta correr, güey Me gusta darles en su madre como debe de ser Venga, chinga Venga, pinches arañas, colegas No mames, güey, es que me matan de dos golpes Me matan de dos golpes Esto es sin audito, cabrón Esto es sin audito, güey Va, 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 va Me caga correr, pero está bien Voy a usar el punto Va, voy a correr hasta el punto Donde pueda saltarme toda esa mierda Ya después vengo a farmear Porque sí me siento muy... O sea, que me baje tan cabrón no es normal No mames, aquí están mis secos, güey ¿Qué es lo peor, bro? Vámonos de bicho, güey Que chingan a su madre las arañas Y el pendejo que está aquí Rápido, rápido, rápido Tú eres un pendejo y me la pelas ¡Guau! Qué injusto ¿Me sigue? Sí me sigue Casi me mata ¡No mames! ¡Hijo de su puta madre, cabrón! Sí, güey Los enemigos de la zona están muy cabrones Y luego el pinche jefe, güey Está bien pinche pelele Igual en la zona de Yajarhul ¡No mames, güey! Pinches enemigos buffeados, güey Los rojos Y luego el pinche jefe, güey Me la chinguea Puro putazo Ahí la otra vez, güey No, güey La neta ese pendejo me gana Porque tiene la misma espada que yo, güey La espada que tengo Sí está chingona, güey Por eso sí me va a animar ese, güey Porque, este... Porque me meten unos putazos Pero también porque yo no quiero Dejar de pegarle, güey Porque siento que ya mero lo voy a matar Como siento que ya mero lo mato Este... Dejo de pegarle, güey O sea, no dejo de pegarle Pero ya, ya, ya Ya lo voy a hacer bien, güey Ya lo voy a hacer bien Ya esta vez sí me la va a pelar Déjame recuperar un poquito Esta mina Vamos Esto es un pendejo Y me la pelas Ay, güey Que castroso es este Aquí, que sea justo Pinche fruto Detrás, me curo Ya ha muerto la mierda Güey, ¿cómo no lo voy a matar? Ya por fin, güey Ya por fin, güey Ya no va a aparecer otra vez Ok Por fin llegué aquí, güey Las arañas están siguiendo Sí, güey Ya por fin, güey Ya, lo bueno es que Esos penderos no reaparecen Pero no mames, güey Qué castre con eso A ver, ahora no sé Dónde estoy, güey Me imagino que por aquí Ha de estar el chingado Checkpoint, ¿no? Además había un enemigo Que no me hizo daño Pero yo creo que igual Ha de estar muy OP, güey Lo bueno es que ya Si me matan Vengo corriendo otra vez Hasta acá Y ya la mierda Mira, son esos pendientes A ver, vamos a ver Vamos a matar a uno A ver qué pasa Por el otro lado Creo que no había nada A ver Me aseguro, me aseguro Me aseguro que no había nada Ah, no, sí Había un cofre, güey No lo vi, pero A ver Qué tenemos aquí Una runa Un nuevo traje Columna amarilla Yo no entiendo Para qué sirven Estas mierdas Pero pues bueno Vamos a tener que ir A ver A ver Pues vamos a enfrentarnos A una de estas mamadas A ver Qué pedo Debería Ay, cabrón Si no me hace daño Debería pegarle Yo creo que no, no Si no me hacen daño No hay pedo Mira, ahí está el checkpoint Mejor agarro el checkpoint Perdón Aquí está el checkpoint, bro Ya, ahora sí, güey Ya, ahora sí Ya aquí nada más Prendemos la lamparita Esta de aquí, güey Se chingó, güey Qué bueno, güey Que no quiero pasar, burro Puta araña esa, güey Estoy muy Todavía no se está enchantado Como para darle batalla A la arañita, perra No me dan ganas De matarlos, güey Porque se ve Que son buen pedo Así que nomás Voy a explorar Así con calma Pero por aquí Me den mi madre Les voy a meter Unos putazos, güey No, bro Qué tal si luego Por pegarles Ya se vuelven violentos Van a hacer un pedo Mira, güey Son un verguero Mejor no pegarles, güey Mejor no pegarles Mejor no pegarles Sí, sí, sí Paz, la paz, la paz Porque son mayoría, güey Se ve que son mayoría Se ve que están pendejos Mira No me hacen nada, güey Una de dos O están muy fuertes, güey O son muy pendejos Y los puedo matar sin pedo Pero Prefiero no arriesgarme Porque ya vi que los enemigos De aquí están Muy por encima Mira, ahí hay una vieja, güey Esa sí la mancha Esa sí la mancha Vamos a pegarle La señora de ahí abajo ¿Me perdonas? Buena idea, bro Tal vez lo implemente A lo traicionero ¿Qué? ¿Qué? Oh, son traicioneros, güey Me quieren pegar por la espalda Míralo, míralo, míralo Míralo ¡Oh! Güey Son muy traicioneros Qué perros A ver Pendejo A ver Si es cierto A ver Pendejo No, entonces los mato, güey No, ya vi que Son unos hijos de puta, güey Sí, güey Buena idea Huevos ¿Quién más? Pues sí, güey Los voy a matar así Que ya vi que son unos Pinches morros Traicioneros, güey Yo queriendo No pegarles, güey Nomás porque Me chingué a unos Por accidente, güey Ya ¿Qué? ¿Qué pendejo? ¿Qué hijo? Pero no pueden contra mí, güey No pueden contra mi poder ¿Tú qué? ¿Muy chingón o qué? ¡Qué bobo! ¿Qué está, güey? Ah, pero no pegan mucho, güey No pegan mucho Ya vi que no pegan A ver, ¿qué hay aquí? Son tres genericos los perros Elixir azul No, güey No, no, no Pero pues es que no mames Yo Brindándoles la confianza De que no, no mames Esos, güey Son muy débiles Por eso no me atacan No, güey Están esperando el momento Para joder Eso No quiero escuchar pasos Mira, mira Ese sí se ve chingón Ay, cabrón Wow Me alejo, me alejo, me alejo Envenenamiento rápido, güey ¿Qué pedo? ¡Oh! Me alejo, güey Vieja panzona No mames Esta hace envenenamiento rápido, güey Húmeda y sucia Húmeda y sucia Gema de sangre húmeda y sucia Envenenamiento rápido más Yes Wow Aparte de que es húmeda Es una sucia, güey Ahora sí Yo tengo varias De envenenamiento chingón, eh Igual y sí Ando Envenenando bien perro Alguien, güey No mames Esa vieja panzona Así pega fuerte Aquí hay un hueco Donde no me quiero caer Normal, güey Está destruido ¿Qué pedo? Sabiduría loco ¿Cómo? Los dientes por un mes Y te babosabas Una gema de esas Y me dejas más cabrón Ah, pues sí, ¿no? Pues sí Pues sí Me pongo una de esas gemas Así en el pecho, güey Y ya obtengo La sinergia de Aliento grotesco, ¿no? Hijo de puta ¿Qué? Pinche nomito, güey No mames Pero sí aguantan, eh Aguantan cabrón Esos güeyes La gorda cabrón La gorda cabrona Me va a tratar de matar Yo lo sé Pero si no le das, pendejo Qué buen copo, cabrón Güey, no le di No mames Soy un pendejo Soy un pendejo, güey Pido perdón, güey ¿Cómo no le voy a dar? No mames No tengas nada más Así, güey Ándale Ni de pedo ¿Sabes qué voy a hacer, güey? Voy a farmearle un poquito Hace un poquito Nada más Hace un poquito, güey Pero 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 No voy a farmear En cualquier lugar, güey Vamos a farmear esta vez En los cálices Porque no he entrado A los cálices A ver ¿Cuánto necesito Para aumentar de nivel? Necesito 40 O sea que hay que juntar 80 Para subir dos niveles, güey Va Vamos a hacer Este cálido Profundidad A ver Déjame ver una cosa, güey Porque según yo El nivel 3 Es el nivel más profundo de esto A ver, déjame ver A ver A ver Calis De Bloodborne Calis Bloodborne Quiero ver Con funcionar A ver Vamos a ver Dice La mazmorra No sé qué La 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 Ciudad de Yarnam Una serie de mazmorra El nivel de dificultad Es fijo Y no cambiará En cada juego Plus Y respecto A esta dificultad En el nivel de profundidad Ok Teniendo las profundidades Ah, puta madre Otra vez se cayó A ver Déjenme leer Y regreso, güey La mazmorra Vamos a ver La mazmorra La mazmorra No sé qué No sé qué